Parece que cuando algunas fuerzas políticas hablamos de regular el mercado, a las derechas se les ponen los pelos de punta. Recordaría la regulación intrínsecamente especulativa de suelo que ha existido desde el año 56 hasta creo la última ley del suelo que ha permitido la última burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, se trata de regular desde una perspectiva no económica, sino desde esa perspectiva de defensa de la vivienda como un derecho. Tiene que existir una mínima y una relativa proporción entre el precio de la vivienda y los ingresos de las familias. Eso significa que hay que impedir los precios abusivos de las rentas de alquiler que las mayorías sociales en este país no pueden pagar. Prohibir procesos especulativos sobre la vivienda que inflan a veces de una manera artificial esos precios. Tenemos un histórico de este país. La especulación sobre la promoción y venta de vivienda provocó la última burbuja inmobiliaria y su estallido o la gran crisis financiera inmobiliaria que ya conocemos. Ahora esa especulación se ha ido trasladando al alquiler. Existen rentas abusivas producto de esos procesos especulativos de la mano fundamentalmente de fondos buitre que inflan las rentas que desde luego no se corresponden para nada con los ingresos y con los salarios de las mayorías de las familias. Yo soy de Donosti, puedo poner un par de ejemplos, 520 viviendas de un barrio, Ventaberri, que eran públicas, se han vendido a un fondo buitre a Testa Blackstone o otra serie de viviendas del barrio de Gros de Donosti se han vendido a otro fondo, a Azora. Estas ventas han sido el principio de un calvario para las familias que allí viven. Imposición de precios abusivos a las familias que no pueden pagar y amenazas de desahucio. Además, todas estas grandes empresas, como constatan los inquilinos e inquilinas de Azora, no se preocupan del mantenimiento de las viviendas, dejando que se deterioren los inmuebles y todo el entorno urbano. Y así está siendo el último de estos episodios, el anuncio del desahucio de una de las vecinas de Ventaberri, Victoria, que va a ser desahuciada el próximo miércoles. La organización de los vecinos y de las vecinas, las movilizaciones sociales en la ciudad, han conseguido que ayer mismo se llegara a un acuerdo y, por lo tanto, esta vecina se quede en su casa.